Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Tengamos un secreto que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes No importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas ¿Quiénes son ellos para buscar lo de nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Si me pregunto por qué lo hice, ella no me está desgris Y el corazón que lo contradice Yo solo pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla Sabes que quiero, pero el destino nos volvió Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Si nos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes No importa la gente Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas